y así que hola qué tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenidos a un vídeo más estamos el día de hoy en el aeropuerto de madrid barajas y este vídeo este vuelo bien lo iba a decir este vuelo es dedicado para el colega oscar leonardo mora me pidió un vuelo desde madrid a isla de margaritas en una 330 y me dio la opción de yo elegir la aerolínea que yo quiera obviamente y como estamos en madrid nos vamos a desentonar mucho con este hermosísimo a 330 que vemos aquí y estoy utilizando el día de hoy el project mega para que la 3d de proye mega para que junto con un improve mode que hay en m fs arms que no lo he probado no sea el 100% si está bien o no ya lo veré más después mientras estemos en vuelo ya les diré que ambos el proyecto mega para que el el improve mode es totalmente que son totalmente gratis así que nada estamos listos para irnos mi gente mientras tanto lo que vamos a hacer vamos a abrir el pushback helper para poder conectar nuestro jetway y abordar nuestros pasajeros como un vuelo bastante largo y yo ando corto de tiempo y ya todos saben no es un misterio para nadie mañana mismo empiezo mi proceso de mudanza y tengo todavía muchas cosas por desarmar aquí así que este vuelo técnicamente no estaba supuesto hacer este vuelo ni ningún otro pero me sentí un poquito aburrido y conecté mi computadora y con este ciertas cosas y ya saben me lo tengo semi conectado ahí que hace el trabajo pero ya está el último definitivamente así que nada conectamos nuestro jetway y nos vamos a el el chul el pasillo simula hecho ya tengo todo hecho mientras estaba cargando el vuelo mientras estaba haciendo el loaring el vuelo tenemos todo ya creado para por supuesto ahorrarnos tiempo y simplemente creamos nuestro ticket virtual y una vez ponemos esto acá se ha desaparecido el el chul esta supuesta ponencia aquí arriba ahí bien ok lo antes de abordar nuestro pasajeros lo que vamos a hacer es vamos a aprender nuestras baterías 2 y 1 son las 5 de la mañana en madrid así que ya mismo le cuenta navigation y luego apu más el switch apu start on y esperamos hasta que comience a encender nuestro apu encendemos nuestras luces para tener mejor enfoque de lo que vamos a hacer aquí así que son las 5 de la mañana aquí en madrid y el vuelo es aproximadamente de 12 horas de 11 horas y 5 minutos es el plan que he creado lo que me ha dado y le muestro un poquito de plan lo vamos a salir por la pista que tenemos acá al frente yo elegí esta pero por alguna razón del mundo me mandó a esta pero yo elegí esta yo elegí esta pista al 100% pero como dije cualquier cosa de cuestiones del mundo me mandó a esta no sé por qué pero ok eso vamos a salir derecho vamos a dar una vuelta a la izquierda un giro perdón a la derecha y vamos a llegar por la pista 09 en isla de malgaritas con il s tenemos llegada directa y aproximación por il s en la pista 09 porque llegada directa por la sencilla razón que cuando ponía llegadas las únicas dos llegadas que habían disponibles para este aeropuerto hacían unos giros y unas cuantas eses y cosas así y yo digo bueno está bien y está muy chévere muy interesante pero el problema es que me va a alargar el vuelo y lamentablemente tengo muy poco tiempo este sin este escenario que tengo también aquí de en la isla de malgaritas es está en play simulito punto teo no sé si trabaja no lo he visto no he llegado allá ni nada por el estilo ni lo he probado usualmente yo casi siempre lo pruebo antes de cualquier cosa así que podemos seguir abordando nuestros pasajeros mientras vamos hablando ya que en nuestra pv está totalmente habilitado y a publicón está encendido external power se puede desconectar y nada tenemos nuestros pasajeros abordando sólo medio son 80 pasajeros como dije voy a ir aumentando poquito a poquito mientras va pasando el el tiempo y todas las cosas porque estoy viendo que está abordando cada vez más rápido así que nada por ahora todo está bien solamente tenemos que esperar que abuerden nuestros pasajeros nuestro no es moxain por supuesto siempre on el si veo on porque vamos a salir en unos cuantos momentos así que solamente esperando por los pasajeros abordando tenemos 20 abordado como pueden ver como dije cada vez lo está haciendo más rápido si sigue así cada actualización que sacan lo hace más rápido entonces por supuesto podríamos aumentar las cifras un poquito más reales así que pero por el momento podemos quitar esto que no lo necesitamos el speed break lo podemos armar para la salida en caso de tener cualquier inconveniente podemos ir armando nuestro radar tenemos la porque tenemos la web del no sabemos cómo esté cualquier cosa por ahí no necesitamos brillo en nuestros instrumentos porque está de noche ahora mismo son las 5 de la mañana no de noche pero está oscuro no necesitamos brillo ni nada por el estilo flight director y toda esta cosa lo vamos a ir seteando ya más adelante le vamos siendo le vamos a ir dando brillo dependiendo de lo que necesitemos o no necesite más o tenemos 43 pasajeros a bordo simplemente ya la mitad y como ven súper hermosísima pero tiene la 3 30 las 3 30 tengo mucho tiempo que no lo no lo no lo utilizó eso no sé en verdad qué tal que también va mientras eso va vamos a mirar qué tal el tiempo nuestro destino eso que tenemos acá no tenemos mucha información tenemos el altímetro es 10 cada 10 aunque visibilidad 9 no tenemos dirección del viento ni tenemos nada posiblemente la podemos lo podamos ver eso más adelante cuando estemos a bordo ya pero mientras tanto lo minimizamos ya 58 pasajeros me extraña que lo está haciendo algo lento que lo hacía más mucho más rápido antes otra cosa para el despegue vamos a despegar con flaps de posición 1 por supuesto la pse vamos a irle disminuyendo descontando cositas así que mientras aborda nuestro pasajero vamos a pedir clear porque vamos a utilizar el htc hoy así que barajas clear y vamos 68 pasajeros justo a tiempo que me pierde iberia 1123 es clear to del caribe airport has filed take off runway 14 right climb and maintain 11000 feet departure frequency is 1 2 4 decimal 2 3 squawk 4 4 5 5 5 bien iberia 1123 cleared to del caribe airport has filed take off runway 14 right climb and maintain 11000 feet Hola, bienvenidos a Iberia. Para agilizar el embarque, coloquen su equipaje más voluminoso en los compartimientos superiores y el de menor tamaño debajo de su asiento delantero y ocupen sus asientos lo antes posible. Si su asiento se encuentra en una sala de emergencia, asegúrense de que queda completamente libre de equipaje. Muchas gracias por su colaboración y bienvenidos a bordo. Hola, bienvenidos a Iberia. Para agilizar, solicitamos más de testimonios de personal en los expertos de los equipajes, sentiendo las pequeñas, en la sala del primer paso. Pregúrese a su asiento lo que posible. Si estás en una zona de exrés, asegúrense de que se sientan las áreas de la corriente. Gracias por su colaboración y bienvenidos a bordo. Ok, es anti-collision que sería el bacon light on. Vamos a echar para atrás inmediatamente. Encendemos nuestra pompa de combustible. las 6 pompas y por supuesto llamamos a nuestro TOC y nuestro J-Way puede irse Hola, les damos la bienvenida a este vuelo de Iberia en nuestro nombre y en el de Madrid Antes de despegar tenemos que darles unas instrucciones de seguridad, es importante que presten atención Durante el despegue y aterrizaje los dispositivos electrónicos deberán permanecer desentufados y en modo avión Recuerden que este avión dispone de conexión wifi y que podrán utilizarla sin restricciones manteniendo el modo avión desde el momento de cierre de puertas y hasta su salida del avión salvo que la tripulación les indique lo contrario Si han traído equipaje de mano por favor seleccionen los compartimentos situados encima de sus butacas o debajo de sus asientos delanteros dejando despejados los pasillos y salidas de emergencia Durante el despegue y aterrizaje compruebe que su mesa está cerrada el asiento en posición vertical con el reposabrazo pasado el reposabrazo plegado el cinturón de seguridad está rotado y la cortinilla de su ventana abierta por su seguridad les recomendamos que mantengan su cinturón abrochado y visible durante todo el vuelo y siempre que la señal de miro se lo indique para abrocharlo inserten la traducción en la que correspondiente para aceptarlo simplemente levanten la lengua del enganche desce de la patroes así que se va casando y sus sino pueden permetox bonecos y disponible dentro del pe锅 que el tropón depo de su Fernando con su intercambio lo le rivers de bisesto y son y frances dellwow En el patio de comunicación, aguanta una pasión, es a la fundamentalidad. Descrito de visitación. Descrito de visitación. Descrito de visitación. Descrito de visitación. Debajo de visitación se encontrarán una localidad. Tanto el reloj de la policía. Para conocer, se introducen la cabeza por la ventura. Paso a la que estaría a todos, podemos dar de su cintura. Enganchando la posición de la iglesia, podemos probar a otros y girar un nivel de la vista para su parte. Para eslarle, sólo tienen retirar tu fuerza al equipador de plástico rojo o de planta de Raywell. Cuidado de la Negra del Jaleco dentro de la B. Y después de la B. Siguiente, la positión la de la Velja para que el? En el patio de Estados Unidos una vez encendida nuestro, eh, Motores perfectamente, APU Master Switch Off, APU Bleed Off y motor en normal y nuestros motores deben estar encendidos perfectamente, pedimos clear para taxi, ground, después clear taxi, la posición 1 Motores perfectamente, para evitar poner en peligro la seguridad de este vuelo, no está permitido fumar o usar discapacitivos que viven en mi cocina en ningún caso Motores perfectamente, para evitar poner en peligro la seguridad de este vuelo, no está permitido fumar o usar discapacitivos que viven en mi cocina en ningún caso Release parking brake, y listo para irnos Motores perfectamente, vamos a irnos cerca de las dos formas Deberíamos exactamente customer hija De hecho otra me gusta, autant para tener ac cheat orar y brujismo disgusting de el que protocols se tenía en mi limontera Gracias por su atención. Esperamos que disfruten de un feliz vuelo. Haremos todo lo posible para que así sea. Bien. Vamos haciendo taxi rumbo hacia nuestra pista. Que es la que tenemos aquí adelante. Como lo pueden ver. Vamos a hacer el taxiway por acá. Todo esto acá. Y vamos a meternos por aquí. Y vamos a, ya saben. En la próxima hacemos el giro. Nos cuadramos acá en la pista. Así que. Pues nada. Super hermoso nuestro avión. A mí me encanta el A330. De verdad. Lo que son el A330 y el 777. Me gusta muchísimo. No son mis aviones. Bueno. El 777 me gusta mucho. Después que lo estoy volando. Mi avión favorito es el Airbus. Por supuesto. Me encanta el Airbus. Y como pueden ver. El Airbus A320. Por supuesto. Ustedes ven que es el avión que yo más domino. Porque fue el que más me empeñé en. En aprenderlo a volar. Porque es mi avión favorito. Es el que más me gusta. Usualmente. Si no me equivoco. Es el avión en el que yo más he abordado. Físicamente. Personalmente. Es el avión que más he abordado. Lo que. Me gusta muchísimo el Airbus A320. Así que. Vamos al pie. Una vez. Yo diría que. En la próxima. Pasamos esta. Pasamos esta otra. Y en la próxima. Podríamos ir haciendo el giro. Bien. Y claro. Si podíamos hacer taxi. Por el medio de la línea. Sería. Muchísimo más. Genial. Aún todavía. Seguramos que estemos clear. Por todos los lados. Aunque ya lo vi. Anteriormente. Eso. Iramos en esta. Acá. Como dije. Vuelvo y repito. Hubiese sido mejor. Si hacemos taxi. Por el mismo centro de la línea. Así que. Este punto. Contactamos a. Torre. Taxi light. Pasa a. Y. Hacemos el stop. En short. Bien. Ahí sale el request. Acknowledge. Sus luces hacia la nariz. Landing light on. Runway on. Wind light on. Strap light on. Y listos. Para salir. No funciona aquí. Así que bueno. Está bien. Podemos hacer. Lo que si lo podemos hacer. Directamente acá. Piloto. Take off. Así que ahí vamos. Aseguramos que no venga nadie. Para no dañarle el vuelo. A nadie. Aunque si tú no lo dañas. El IA. Se encarga de hacerlo. Que es el IA. El sistema de inteligencia artificial. Que tenemos aquí. En Microsoft Flight Simulator. Que siempre hace una loquera. Yo pensaba que era. Yo pensaba que no lo tenía activado. Y. 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 Si lo tenía activado. Pero. Ya saben. Lo he dejado activado. Porque a veces. A veces mola. Va bastante bien. 40%. 50% estable. Lo despegamos de una. Y media take off. Como dije. Despegamos en flaps. En posición 1. Mantenemos esto centrado. No puede. No puedo ver la hora. En tener esto fijo de nuevo. Así que. V1. Pro take. Rotamos en 1.40. Por un poquito por el peso. Ahí estamos. Posit climb. Get off. Así que. Mantenemos. Narices off. Runway off. Y contactamos a Madrid Departure. Lo conectamos a otro aro. Y lo vamos a mantener en 2.10. Como mucho. Vamos a ir. Hermosísima. Hermosísima vista del climbing. Ok. 4.000 pies. Wind light off. Está súper hermoso el climbing. Seguimos manteniendo. Flaps. Bajamos un poquito la nariz. Para mantener esa velocidad. Que hemos perdido durante el climbing. Bien. Ahora si nos podemos concentrar en nuestro vuelo. Quitamos flaps. Bajamos la nariz. Los 8.000 pies para quitar el flaps. Ya saben. Eso para recuperar la pérdida de velocidad en el flaps. Ahora. Ahí vamos. Quitamos pérdida de velocidad. Ya saben que los flaps es lo que sostiene al avión en baja velocidad. Pero también lo mantiene con arrastre. Y impidiendo que siga el aumento de velocidad. Eso hace bien. Y en su momento. Ya saben. Lo mantuve porque hice el climbing un poquito bien empinado. Y que no quería. Ya saben. Entrar en pérdida. Ni nada por el estilo. Usualmente se quita como por los 4.000 pies. Land light off. Espérate. Off. Y contactamos Madrid Center. Lo estamos en los. Bien. Podemos. Mantener. 10.000 pies. 11.000 pies. Altitud. Contactamos a Madrid Center. Madrid Center. Altitud. 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 Continúa. Altitud. Altitud. Vamos a pedirle. Nivel de vuelo. 220. Porque si no. Como vamos encima. Encima de los 11.000. Que es lo que debemos estar. Ok. Bien. Ok, después de los 11.000 pies Cuando empecemos el climbing Ya que nos den el climbing Ahora sí ¿Qué tú me estás contando? ¿Qué tú me estás contando? Acknowledge Bien Por lo menos vamos ahí Aumentamos nuestra velocidad ya Para seguir en el climbing Contactamos a Madrid Center Señoras y señores El capitán ha apagado las señales de cinturón Pero por su seguridad Les recomendamos mantenerlo abrochado Por si encontramos turbulencias Muchas gracias por su atención Esto hace el climbing como un animal Esto Señoras y señores Dentro de unos instantes Comenzaremos el servicio de venta a bordo En el bolsillo frente a su archivo Encontrará una avista Concentro de componer ácido A selección de movidas Invenida Además de ofertas De duty free Muchas gracias por su atención Pues bien Yo diría que Vamos bien mi gente Vamos a seguir el climbing Y yo diría que nos vemos en el descenso A este punto Mi cámara es totalmente innecesaria Seguiremos en curso Seguiremos en climbing Y yo diría Nos veremos en el descenso Para no hacer este vuelo Muy difícil de editar Así que Como saben No queda más que seguir en climbing Hasta el nivel de vuelo 2.4.0 Si no me equivoco Es el que hemos elegido Lo tengo anotado aquí Pero Ya sabes Y nos veremos en el descenso Ok Es cerrado y abierto el OBS Por alguna razón Ha dejado de capturar audio Por alguna razón La cual no sé Ha dejado de capturar audio Se lo he activado mi cámara La gorra de piloto Se la voy a deber para después Porque en verdad Estoy La tengo empacada Y en verdad No creo poder Sacarla Lo disculpen ustedes Que estoy inclinando mucho El descenso Y es por lo que Le expliqué Que en verdad El control de tráfico Siempre me daña Los vuelos Hello Son 28.000 pies 28.000 pies Nivel de vuelo 2.8.0 ¿Vas a quedar ahí o qué? Vamos a bajar la velocidad A 2.90 A 2.90 Por ahora La mantenemos ahí Así que Salud La podemos aumentar un poquito Para no durar mucho El sonido de este Airbus Es 16.000 pies El nivel de sonido De este Airbus Es sumamente Increíblemente alto 16.000 pies Es bien alto El nivel de sonido De este avión El nivel de sonido Descente y mantén 10.000 pies Expect ILS Runway Zero Niner Approach Via Mike Tango Alpha Transition Clear to Mike Tango Alpha Creo que está muy pronto Para los 5.000 Se va a volver loco Ahora esto Transición Clear to Mike Tango Alpha Iberio 1-1-2-3 Iberio 1-1-2-3 Contact Make issues Center On 1-2-4-0 1-2-4-0 Iberio 1-1-2-3 1-1-2-4-0 1-1-2-4-0 Menos que el mapa BFR Sea No, no se ha buggeado Porque a veces Alguna vez se me ha buggeado Y yo pensaba que estaba Yo pensaba que estaba Acá Y estaba ya acá Por eso no debemos Fijarnos del mapa BFR Debemos fijarnos De nuestro sistema De navegación Bien Bien OV se está actuando medio raro No sé por qué Está actuando algo raro So Lo pongo aquí Para que lo puedan ver Más claro Llegando acá Deberemos estar ya A los 10.000 pies Y al llegar Al llegar acá Al llegar a este Más o menos Deberíamos estar en camino A los 5.000 pies O creo que aquí Deberíamos ya estar A los 5.000 pies Sí Ander Cell Deberíamos estar A los 5.000 pies Ya Para no hacer eso Esos tipos de descensos Tan drásticos Usualmente hacemos Como agua combustible Tenemos suficiente A 42.000 pies A 42.000 pies No consume casi nada Porque la velocidad Deficiencia Mucho mejor Mucho mejor Muy Manda la velocidad A 2.80 Por Debaja De los 12.000 pies Son 2.80 Son 2.80 Son 2.80 Perdón Por debajo Una vez llegando A los 12.000 pies O entre 16.000 pies Y 12.000 pies La velocidad La velocidad Son 2.80 Dependiendo Obviamente La vida real Eso todo depende Del control de tráfico La distancia La separación Por eso que yo veo Que hay gente Que me dice Ah que debes hacer Esto Esto y esto Ok Si En un simulador Perfecto Si Pero en la vida real No es así De las velocidades Altitudes Y todas las cosas Varían Depende de separaciones Simulador Simplemente Te da una idea De lo que es No puse Es verdad Que esto No está operable Estamos por los 14.000 pies Vamos a bajar A 250 nudos Aunque no Obviamente No estamos descendiendo Porque vamos En un Ratio de descenso Bastante Inclinadito Pero ya sabe Como es Cuando la torre Quiere que desciendas A tiempo Hay que obedecerla Pero lo tenemos Seteado ahí Para cuando lleguemos A los 10 Paramos un poquito En los 10 Unos cuantos segundos Hasta que la velocidad Se estabilice Estimados pasajeros En unos minutos Aterrizaremos en el reporte Si son Si son Si son A barra Por favor Verifiquen Que su equipaje Está bien colocado Y el respaldo De su asiento En esta posición Vértica Si no está Pregada Y si su Hintrón de seguridad Abrochado A partir de este momento Los dispositivos Electrónicos De mano Deberán estar Sujetos En modo avión O apagados Y los ordenadores Portátiles Apagados y guardados. Por favor, desenchufen sus dispositivos de la toma eléctrica. Gracias por volar con nosotros. Algo que no me gusta mucho aquí es el Speed Break. No me gusta para nada. Le di un toquecito y se fue al HAF. Todos los dispositivos deben ser desplazados de la soqueta de la soqueta. Gracias por volar con nosotros. La verdad, no necesitamos tantas inclinaciones ya. Lo tomamos un poquito más suave. El Speed Break le dio un poquito y se fue casi a todo. Por debajo de los 11.000 pies, esto se pone en el altímetro. Esperamos que aprouchen o de la altitud que deseamos. Muy fuerte el sonido. Por cierto, está bien fuerte el sonido. Así que este punto podemos ir abriendo el Flight Recorder. Una cosa menos porque preocuparnos más adelante. Ya saben que cuando el Flight Recorder usualmente lo tengo en la segunda pantalla y tengo que quitar la cara totalmente del foco. Solo lo hacemos ahora mientras no tenemos muchas cosas que hacer. Este es el momento preciso para hacerlo. Este es el momento preciso para hacerlo. Ok, así que aquí seguimos. Disculpe que estaba mirando. Estaba mirando ciertas cosas aquí en los emails que me estaban mandando del trabajo. Así que... Nada. Seguimos descendiendo. Pero sí, es bastante fuerte. Y le voy a decir algo. Es curioso. Es curioso porque... Una vez que iba para la República Dominicana, me monté en un A320 de lo que tiene JetBlue. Y sonaba exactamente así. Súper, súper, súper fuerte. Era un ruido ensordecedor. Bueno, yo me imagino que estos son obviamente de las versiones viejas de los motores, obviamente. Pero, madrecita santísima. Que te digo que yo me acuerdo que yo digo, pero este avión... Yo me acuerdo lo que yo digo, pero lo primero que yo pensé... Pero este avión, ¿cómo va de mantenimiento? Porque es que... Bueno, literalmente yo nunca era mi primera vez montándome en un avión con un ruido tan fuerte. Casi todos los otros aviones, los A320, usualmente era la que yo habitaba mucho. Los 737 también. Casi siempre todos esos aviones que yo habitaba... El sonido, claro, normal. Pero ese era extremadamente ensordecedor. Y literalmente yo estaba al lado de la sala. A mí me gusta mucho volar en las alas. O un poquito detrás de las alas. Casi siempre es la que más me gusta. La sala o este mismo... Esa misma ventana más o menos que se ve ese ángulo. Me gusta mucho. Las alas en sí. Casi siempre. Por los Winview. Y siempre tengo muchísimas fotos y muchas cosas. Lo despegue. Y cosas así. Vídeos. Lo que pasa es que no lo posteo. Hay muchas personas que postean sus vuelos completos así. Despegue y take off. Lo editan y lo ponen juntos y... Take off y despegue. Yo en realidad no... Margarita, contacto Margarita, aproxima. En 119, decimal 9. Ok, llegó la hora de contactar a Margarita, aproxima. Voy a 119, decimal 9, Siberia. Están muy gruesas las nubes. Muy gruesas las nubes. Margarita, aproxima a Iberia. 112, 3, 5000 feet. Iberia, 1, 2, 3, library, diverge altimeter. 2, 9, decimal 9. 4, continue to mark, single alpha, implant. Ok, altímetro... Feteado. Pero sí, uno de ellos sonaba extremadamente fuerte de la misma manera que yo decía. Pero no puede ser posible. ¿Cómo es posible que tú suenes tan fuerte? Estoy mirando mucho para acá, es por el OBS, porque anteriormente dejó de grabarme el sonido. Me estaba grabando, pero el sonido no estaba entrando. Tuvo que cerrarlo y abrirlo de nuevo. Ok. Posiblemente perdí parte de la grabación, del descenso, del descenso inicial. Yo creo también que estamos bien de brillo, no hay que darle más brillo. Bueno, va bastante bien. El brillo se puede apreciar muy bien. Hasta los botones. Los brillos se pueden apreciar bastante bien. Pero qué gruesas están las nubes. Están muy gruesas las nubes. Una vez que entremos acá, vamos a reducir la velocidad a 2.40. Digo, a 2.20. Podemos empezar a darle reducción. 2.20. 2.20. 2.20. 2.20. 2.20. De verdad que las nubes están extremadamente gruesas. Tengo Live Weather. Eso que están así de esa manera. Mi niña, descenso ¿para cuándo? Estamos a 15 millas náuticas de mi destino. Vamos a mantener el 5.000 pies todo este tiempo. Bueno, vamos a empezar a mandar a descender cuando estemos ya... Descenso. Vamos a empezar a descender un poquito. Voy a bajar la velocidad un poquito más. Insisto. Deberíamos bajar. Pero juro que si llegamos a... Si llegamos a este punto que está aquí... Bueno, bueno. Si. 2020. Déjame ver. Plan. ¿En qué punto estamos? En R311. R311. Deberíamos estar en los 3.000 y algo de pies. Y estamos en los 5.000 aún todavía. Lo siento. Lo siento, control del tráfico aéreo. Pero yo desciendo. No me interesa. Yo lo siento, pero yo voy a descender. No me van a dañar ningún vuelo. Y aparte de eso, yo que tengo muy poco tiempo el día de hoy. Para descender. A mí me pasó eso en un aeropuerto. ¡Oh! Me hizo descender literalmente ahora. Bien. Menos mal que nos hizo descender ahora. Está bien gruesa la... Esto. El landing system. Yo creo que si sigue así, deberíamos hacer categoría 3. En landing. No. Pues no. Tenemos visibilidad. Bien. Hay visibilidad. Hay visibilidad. No hay mucho de qué preocuparse. Así que voy a poner... Bueno, vamos a esperar que se alinee un poquito esto. Que sin querer le di mucho... Mucho... Rango. Un poquito de speed brake. Ya sabe que el speed brake siempre se corre de más. ¿Te vas a quitar o no te vas a quitar? Bien. El speed brake lo armamos y no lo tocamos más. Un toque de flaps. Para mantener la nariz. Ahí lo tenemos. Y... A este punto... Todas nuestras cosas on. Vamos a aterrizar en... Con medium auto break. La pista es bastante decente. Podemos bajar un poquito para este giro. Ok, contactamos a Margarita Tower. Margarita Tower on 118, decimal 6, Iberio, 112, tree. Localizing. Margarita Tower, Iberio, 112, tree. 1, tree miles, west inbound, ILS runway, 0, 9, approach. Iberio, 112, tree, Margarita Tower. Altimeter, 2, 9, decimal, 9, 4, wing, 0, 7, 0, head, 9. Clear, ILS runway, 0, 9, approach. Tenemos el clear, eso le damos a... Para grabar nuestro... Le damos a acknowledge. A lo que dijo. ILS runway, 0, 9, approach. Iberio, 112, tree. A este punto... Tenemos... Un toque más de flaps. Y landing gear down. Y la pista deberíamos tenerla allá. Ahí está. Bien. Landing system no reconocido. Con lo cual asumo que no tenemos approach mode. Bien. A este punto, wing light on, eh, digo, taxi light on y runway on. Full flaps, eh, y todo autopilot. En foco, eh... Y enfoco, eh... Y enfoco, eh... Y enfoco, eh... Para otro lado mío también. lo tenemos full flaps un poquito de potencia interceptó el localizer ahí, pero yo no sé si estaba trabajando el approach mode, pero no quise averiguar porque no me arriesgo. Ya me pasó en London City, me pasó eso de que no detectó el approach mode, no estaba haciendo el trabajo y tuve que hacer un 360, no es la opción ahora mismo. Poco tiempo, poco trabajo, pocas cosas, así que eso es landing sí o sí. Va muy estable en 140. Bueno, en el 135 va muy estable, se lo voy a mantener ahí, para landing. No sé si será muy realista. No sé cuál es el mínimo landing speed para este avión en full flaps, pero en 140 va muy estable, eso que yo lo mantengo. Pequeñito lagazo ahí, que me hizo ponerme arriba del Glyce Loop, ya que estaba perfectamente alineado con el Glyce Loop, pero lo arreglamos fácilmente. Este aeropuerto es de Microsoft FlightSimulator.to, de FlightSimulator.to, totalmente gratis. Dice que ha sido totalmente retrabajado. No sé en verdad si será verdad, porque no sé cómo se veía antes. Ustedes que quizá lo conocen, algunos de ustedes que conocen, ya sabrán si vale la pena esto o no. Aeropuerto, dice que está retrabajado. Yo no lo conozco, para serles sinceros, para darles mi opinión al respecto. Eso le dicen Borel, ¿no? Reversas on. 60 nudos, manual. Y salimos aquí mismo, pero eso sonó como si se desbarató completamente. Pero sé que fue suave, porque no hubo mucho movimiento en... en todo esto. Así que... Pero sí que sonó feo. Bienvenido, placer anunciarles que hemos aterrizado en hora. Por favor, permanezcan sentados con las cinturas de seguridad abrochadas. Para que se apague la señal y mantengan sus dispositivos en modo avión apagados hasta la apertura de puertas. Antes de extender del avión, revisen por favor que no olviden a bordo ninguna de sus pertenencias como teléfonos móviles u otros dispositivos. Les agradecemos que dejen las mantas encima de sus butacas. Recordamos que la hora local son las 9.35 de la mañana. Por favor, permanezcan sentados con las cinturas en el Presente de la pantalla. Presente de la pantalla. Descubro de la pantalla. Desde el primer día, con el segundo día. Pueden recibir el ciclo. La temperatura es tomada. Deber Timothy de la pantalla. Maldas de la pantalla. Maldas de ilegal. Maldas de la pantalla. Maldas de ilegal. Haciendo elothno de la pantalla. Maldas de ilegal. Maldas de ilegal. Maldas de ilegal. bien eso vamos a una vez eso ha terminado vamos a nuestro replay moquito mi cámara y está rico en nos vamos a ripley mi gente y por supuesto como ya he bajado el landing guía un poquito antes porque me he confundido con las millas pero ya que lo tenemos ahí tomamos una escrita bajando y ahora ponemos pausa y vamos un poquito movemos un poquito más adelante para no tener tanta lo resumimos pero como dije iba muy estable bastante estable en él en el descenso en 140 y va muy estable lo que no entiendo porque eso no tan feo en el aterrizaje yo pensé que se desbarató todo lo que se llama a tren de aterrizaje es difícil de la oír y también lo piñe que es muy complejo del Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues el aterrizaje no fue de lo más borel posible. Se miró algo raro, ¿no? Sí pareció desde adentro, pero vamos a verlo desde aquí. No fue malo el aterrizaje, pero se miró algo raro. La nariz iba, bueno el aterrizaje fue bueno, lo que bajó mal, lo que bajó muy pronto fue la nariz. Lo que no hubo flote es porque el viento está en contra de nosotros y veníamos un poquito bajo en altitud, en velocidad. Pues no hubo gran flote por esa razón. Pero de verdad que no fue malo el aterrizaje, yo estoy algo conforme. Algo conforme, no muy conforme, algo conforme. No fue, no te voy a decir que fue el mejor aterrizaje, porque no lo fue. He hecho muchos mejores. Con un poquito de wind view. Ahí estuvo que sonó como ese de reventó la llanta. El sonido, los sonidos no me convencen a mí para nada, mucho. Para serles sinceros, los sonidos, no soy muy fanático del sonido. Cuando va en... Cuando va en cruise control, como veis que suena como si fuera un loop. Eso es lo que no me agrada. Suena como si fuera un loop. Pero está bien, no le vamos a... Recuerden que el avión es gratis, no vamos a... Pero yo no recuerdo que haya tenido ese sonido anteriormente este avión. Lo oyen ahí que suena... Como que se repite, como si fuera un loop. Y por supuesto, nos vamos... esta vez empezó a llover, le dije que iba a haber tormenta le dije que iba a haber tormenta, lo que vamos a hacer es recogemos flaps, free break y todas las cosas y vamos a contactar a ground por supuesto taxi to gate y por supuesto, say again, say again, say again, say again, say again nos aseguramos que no venga nadie si yo te escuché, pero lamentablemente no es nada lo que puedo hacer pero estamos en su puerta taxiar por el otro lado, no por aquí pero yo quisiera darte acknowledge, pero no puedo o si, estamos en su puerta taxiar por aquí o por acá, no por aquí, por el otro lado debimos cogernos más pista y taxiar por aquí yo había, ah, es que se me, yo había puesto el taxi live, por eso no lo puse pero se me acordé que se me resetea se me resetea cuando yo pongo la repetición yo dije, pero yo puse taxi live porque no está así que tenemos rampa, tenemos todo aquí, listo para entrar y tenemos la lluvia que acaba de comenzar justamente después de la repetición bien, a este punto el parking brake set y motores apagados directamente desde mi TCA y a este punto podemos comenzar a podemos llamar al pushback helping para que no conecte la rampa si no conecta la rampa y comenzar a desavondar bueno, bueno, el pushback helper no me quiere buscar la rampa vamos a tener que hacérselo a ground service para la rampa rampa connection todo esto se me olvidó, por supuesto algo sigue encendido que sigue encendido taxi live ya ustedes dirán si este aeropuerto ha sido remodificado según como dicen ustedes dirán, ustedes ya lo mencionarán el que lo conoce o el que me lo pidió exactamente para ser más preciso así que desavondamos el avión y listo nos veremos en un próximo vuelo mi gente y listo que está diciendo